Cuando llevas tanto tiempo viviendo en la cueva de Platón Ya no creo en lo que veo como neo Cuando tanta gente entre gente que se siente sola Y hay niños que no toman leche y si Coca-Cola Cuando el tiempo te convierte en un retazo de quien fuiste Y darías un brazo por cambiar cosas que hiciste Y la envidia y el odio de los que eran tus amigos Los convierten en enemigos de egos podridos y es triste Cuando la gente comprenda que la verdadera diferencia No es de género, de idioma, sino de clase Cuando aprendamos a decirte quiero sin usar las redes Y sin que sobren 130 caracteres Cuando deje de acechar la sombra del fascismo Y matemos el monopolio de la industria del disco Mientras sigan en el trono de los medios y la ley Y sigamos aplaudiendo como monos al rey Cuando te hartas de escuchar que hace falta optimismo Y dejes de serte consecuente E intentes buscar oportunismo como el que no escribe lo que siente Cuando odias a los demás es porque te odias a ti mismo Cuando empieces a cambiar tus prioridades Como progres en reuniones que hablan de revoluciones Cuando ni siquiera tienes nadie a quien decepcionar Solo te queda contar las gotas de lluvia en el cristal Y las gotas que mojan tu alma rota Dime que queda el final Que queda el final Tú solo me has visto bajo focos No tendré muchos amigos Pero de los que tengo quedan pocos El éxito me ha vuelto loco Y la fama el doble En mi cama ya no hay almohada Que a mi cara se amolde Es increíble que me aguante en pie Y con estos en el suelo Mire hacia el cielo y grite si puedo Yo soy de esos que al llegar a casa No siente el vacío Desde crío conseguí lo que vi como un desafío Y si ya no miro atrás Era porque hoy me siento bien Está todo en su lugar Y es como siempre debió ser en el presente Contigo Nayara te tengo a ti A mi familia, a mis amigos Si todo está bien así Pa' qué mentir, pa' qué pedir más Ra, te necesito Y al boli con el que te he escrito El futuro ya vendrá No tengo prisa Mi felicidad de hoy No se puede pagar en efectivo Ni con visa Yo vivo con lo justo Sin lujos como un rey Pero tengo tiempo libre Para viciarme la play Por cada sueño cumplido Por cada afán que me escucha Por todo lo conseguido Con sudor, esfuerzo y lucha Esto es lo que me queda al final Y yo no necesito más Si no estás en estos rapses ¿Por qué no estás igual? Esclavo de esta música Que me libera y deja atrás mis penas Y lo único real Es lo que realmente nos queda No queda nada más Que lluvia en el cristal Y las gotas que mojan Tu alma rota Dime que queda al final Que queda al final Cuando pides ayuda al cielo Pero Dios pasa de largo Porque Dios es efímero Como el amor y el dinero Entonces miro a mis pequeños Cuando están durmiendo Y solo pienso en no tenerme Que marchar antes de tiempo Yo dejo atrás cada fracaso Poco es lo que echo de menos Mis amigos son escasos Porque eché a los de relleno Y al fin y al cabo Lo que queda es lo que importa Y eso tiene más bien poco que ver Que comporta Cuando ya no queda nada más Que lluvia en el cristal Y las gotas que mojan Tu alma rota Dime que queda al final Que queda al final